¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Ingrid? No, nada. No te quedes el dinero, no seas cabrona. ¿Qué? ¿Te has quedado los 80 euros de Patricia? No. ¿Cómo eres tan sin vergüenza? ¿Dónde los has metido? ¿En ningún sitio? ¿Pero tú cuánto has robado tú en Sevilla de niña? No, yo era de niña la maga. Esto es en serio. ¿Cómo maga? Y actuaban como uniones haciendo magia. Mira, mira, si tenemos la móvil. Joder, nada. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Hacía tiempo que no venías, ¿eh? Sí, hacía tiempo que no venía porque no tenía muy claro qué vengo a hacer. Pero es que nadie lo tiene claro de nunca. Pero he tenido una epifanía. Vale. Y pensando cuando veníamos a lo que de verdad importa, lo bien que me lo pensaba yo, que ahí sí era útil en el programa. Venías a cantar. Porque venía a cantar. Y te he propuesto, ¿no? Te he compuesto una canción. ¿A mí? Sí. Qué emoción. He estado toda la semana desde que pensé, venga, ¿para qué puedo venir? Y luego se me ocurrió, canta una canción. Y luego dije, haz algo artístico, compónla tú. Y he pasado una semana. ¿Vale? He estado una semana solamente componiendo. ¿Solo has hecho eso? Sí. Y además... Y ensayando. Y menos mal que se han ido los vecinos porque era con la flauta y no los he molestado nada. ¿Cómo con la flauta? ¿Es una canción? Es una canción, la he compuesto yo. ¿Pero es instrumental? ¿La puedo tocar? Es que me pongo, claro, es que... Y más sabiendo que llevas una semana, claro, ¿con qué cara? Es como cuando los padres, cuando el niño le dice que te he regalado esto para el día del padre. Exacto. Claro, y llevo dos semanas, papa, con esto. Y luego dices... A ver qué cara. ¿Sabes? Te ponen un compromiso, saber qué lleva trabajo. ¿Y qué? ¿Qué me vas a decir? ¿Sí o no? Hombre, pero... Ah, vale, vale, vale. Es una canción, joder. Vale, vale. Pero... ¿Es con flauta dulce? Es el único instrumento que sé tocar. ¿Pero tú cantas también? Claro. O sea, tú vas haciendo flauta y voz. A ver, tiene... Es una canción... Me estoy emocionando, ¿eh? Yo estoy muy nerviosa. Es una... Estoy súper nerviosa, de verdad. Es una canción contemporánea. Vale. Entonces, artística, ¿sabes? Abstracta. No llega a ser una canción... No es pop. Popular. Igual se hace temazo, ¿eh? Bueno, las expectativas las estás haciendo crecer rápido, ¿eh? Igual lo peto con la canción. ¿Tú crees? Es que es buenísima. ¿Cuál es la temática? Eh... Tú. Ah, es... Es que te la he compuesto a ti. Ah, pero pensás que me la hayas compuesto a mí, pero como gesto tal, pero no quieres sobre mí. Uf, madre mía. Es un poco sobre ti. Oh, Dios. Oh, y la Virgen, santa. Vale, vale. ¿Vale? Estoy nervioso. Hay varias partes. ¿Eh? O sea... Como varias partes. Que... 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 Que va por partes. ¿Cuántas partes? Mínimo dos. O sea, ¿cuándo hay... Cuando hay... Claro. Mínimo dos, ¿no? Tiene varias partes y no es una, ¿no? No. En concreto, seguramente dos, ¿no? De ahí para arriba. Probablemente dos. De dos para arriba. Pero esto es como el jazz, ¿sabes? Que empiezas a... Igual haces ocho partes. Claro. Que de un poco como me fluya. Como lo sientas, ¿no? Sí. Pero para igual que los conciertos de música clásica, ¿hay alguna indicación para que la gente pueda aplaudir? ¿O es de estos como los movimientos? ¿Sabes lo que digo? Yo... Esto es como el jazz, hacer lo que os dé la gana. Vale. ¿Vale? ¿Yo qué tengo que hacer? Escuchar. Abrir tu corazón y tu mente. Estoy nervioso, ¿eh? Que yo estoy atacada. No sé si voy a poder. Abrir tu corazón y tu mente y dejarte llevar. Ay, Dios mío. Yo me... Voy, ¿eh? Y ahora voy con la otra parte, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué te pones la mano ahí? Va para entonar. Ojo, ¿eh? Estoy muy contenta de estar aquí y esta canción es para ti. Estoy muy contenta, estoy muy contenta, estoy muy feliz de estar aquí. Te he escrito la canción para hacer algo útil en este programa que nos gusta a ti y a mí. Me gustan las gaitas, me gustan las gaitas, me gustan las gaitas, me gustan las gaitas, me gustan las gaitas. Te gustan los tambores, como te gustan tanto te he traído los mejores. Me gustan las gaitas, me gustan las gaitas, me gustan las gaitas, me estoy muy feliz, me gustan las gaitas. ¡Bravo! 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 En Cero, de Movistar Plus. ¡Gracias!